La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Bienvenidos a SER Podcast, bienvenidos a SER Aventureros. Arrancamos, como siempre, con el programa de hoy y tenemos un montón de sorpresas. Vamos a viajar, estaremos por Tailandia, como no, en Redonda. ¿Sabéis dónde está la Isla Redonda? Amigo, no lo sabéis ni os lo imagináis. Estaremos en el espacio. Oye, ¿sabéis que hay más de tres toneladas de excrementos en el campo base del Éveres? Os contaremos esta historia que también es absolutamente para quedarse boquiabierto con el amigo Alfonso Gea. Estará Ángel Colina, ¿dí qué estás? Estaré, ahí estaremos. José Luis Angulo, ¿estarás? Estoy, estoy. Y estaremos con Chema Rodríguez, que va de médicos y de gasolineras, una historia para prender fuego. Ya lo veréis, arrancamos. Comienza en la cadena SER, SER Aventureros. José Antonio Ponseti. ¡Gracias! 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 Aventureros, buenos días, bienvenidos Un fin de semana más a ser aventureros Bien halladas y bien hallados Todos, gracias por sintonizarnos a través De la cadena SER en la península, en Canarias En Baleares, en Ceuta y Melilla Muy pronto estaremos en Baleares En el Camida Caballs, que nos vamos a Menorca El día 2 y estaremos haciendo Programa desde allí Así que si a alguien le pillamos Por ahí, por esos andurriales Será bien hallada Y bienvenida al Y bienvenido al programa, como no Y ya luego sabéis He dicho todo, me ha faltado decir gracias a los de la 1260 A la costa este de los Estados Unidos Y llamando a toda la gente Ahora mismo, me han empezado a saltar las alarmas Desde Estados Unidos Cosas importantes, fallón Todos los que os habéis apuntado, aviso Aviso ya, porque esto es un locurón Hay más de mil personas apuntadas O sea, es un Desparrame, hemos cerrado Ya, aviso, hemos puesto Puerta y candado Al campo Entonces, quedamos Quedamos Todos los que os han contestado Y que estáis apuntados Todos los que tenéis noticias De ser aventureros A las 10 de la mañana Del día 10 En la puerta Del museo De la guerra civil De Fallón 10 de la mañana Día 10 De mayo Ahí nos vemos No os preocupéis No os preocupéis Si me decís ¿Y dónde está el museo? No, no Es que Fallón Es un pobrecito tan chiquitito Que os digo Y os lo digo en serio Vamos a ir más gente De ser aventureros Que habitantes tiene el pueblo O sea Imaginaros El lío que hay José Luis Angulo Buenos días Digo y luego ya Ángel Colina Buenos días Cuando la gente diga ¿Dónde está el museo? Mira, donde haya 700 personas Claro, ahí estaremos Es difícil no encontrar el museo No, es muy fácil Es muy fácil Porque está justo en la entrada A la mano izquierda O sea, que es muy fácil Entonces nos vemos ahí ¿De acuerdo? Y luego hay comida Fideuá O sea, que ahí disfrutaremos Y nos lo pasaremos muy bien 10 de mayo 10 de la mañana Dicho todo Estáis bien vosotros ¿Qué estás mirando, José Luis A estas horas? Una revista Estoy mirando una revista Que le ha robado a Nacho Ares Que por cierto va a estar también Bueno No, vamos a decir las cosas como son Nacho Ares me la has cedido Tú me la has pedido Sí Yo te la he cogido ahora para verla Y te la devolveré otra vez Muy bien Porque es una revista Desperta Ferro Desperta Ferro Que es de historia militar y política De los siglos 20 y 21 Y está espectacular Es una delicia Y como las presentaciones tuyas Pues más o menos ya me las sé Te da tiempo Te da tiempo a leerte la revista Hemos saludado ya A los de Miami A todos estos Hemos saludado a todos Está incluso Chema La costa este tal Todos Está a todos Está incluso Chema Chema, buenos días ¿Cómo estás? Buenos días, señorita Pues ahora mismo parado en una gasolinera Para poder hablar con vosotros Y me voy a meter en un cuarto de baño Y tiras de la cadena Claro, echa gasolina Ya que estás Que luego a ver si vas a ir en reserva Que es muy tuyo eso Conociendo a Chema Nos pondrá el gasolinero Para que hablemos Vamos, no Conociendo a Chema Nos va a pasar la factura El ticket de la gasolina Por cierto ¿A dónde vas? Bueno, estoy yendo en estos momentos Hacia Altea Para hacer una entrevista Estoy haciendo un documental Sobre médicos y la medicina en España La excelencia Desde el punto de vista tecnológico Y los médicos más Más potentes que hay en España Que estoy flipando La verdad es que Hacía tiempo que ¿Y lo estás haciendo por toda España? ¿O cómo es eso? Sí, sí, sí Por toda España Y de hecho La historia que os voy a contar En mi sección En cuanto me digas que estoy en sección No, no estás en sección Pero puedes hacer como José Luis Que avanza un poquito Me dice el título del libro La editorial Alguna cosa Pues avanza un poquito Os voy a contar la historia De un médico Al que conocí el otro día Que es una eminencia a nivel global A nivel mundial Y que os voy a contar por qué Y os voy a llevar de viaje A Kazajastán Kirguistán Y Turkmenistán Oye, te has perdido uno ya Porque era un tío abuelo lejano mío Pero sabes que hay un Ponseti Que inventó O sea, que inventó Que desarrolló Un tratamiento para los niños Que nacen con los pies hacia adentro Para no hacer la barbaridad Que hacían antes Que les rompían los huesos Se los operaban Y se los ponían bien Sino que los El método Ponseti Se llama además Si vais a internet Es más fácil encontrar A mi tío abuelo Que a mí Pero es cierto Estamos ahí Y yo lo conocí En Estados Unidos En poco antes de morir O sea, que eso De los pies hacia adentro Sí Se llama el método Ponseti Y es muy famoso Sí, sí Y rectifica Esa malformación De los chavales Recién nacidos Pues si quieres Te entrevisto a ti Me cuento No, le tienes que entrevistar A algún hijo de él Conocemos el método Ponseti Aquí en Ser Aventura Sí, pero es otro Es otro método No tiene nada que ver Con la medicina Aunque hay días Que usaría medicina de la buena Yo también 30 años y no nos lo había contado Claro No nos lo había contado No nos lo había contado Mira Mira en el Les voy a enseñar Queridos oyentes Es una caja de sorpresas En vivo y en directo Voy a poner Método Ponseti Método Ponseti Hacerlo si me estáis escuchando Y vais a flipar ¿Ves? Método Ponseti Es el más habitual Para tratar el pie equino Varo en recién nacidos Implica la manipulación manual Del pie y el uso de yeso Y aparatos para corregir El pie equino varo Y prevenir su recurrencia Sin una construcción quirúrgica mayor ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y ahí estamos Y entonces si vas a imágenes Vas a ver seguro la imagen A ver si sale la imagen Pero ya no se hace eso, ¿no? Ya no se hace Sí, sí, que se hace, claro A día de hoy, claro Bueno, es que él inventó esto Para no tener que romper las piernas A los niños Ah, bueno, que fue justamente para no tener que... Claro, claro Mira, mira, ahí hay una foto de Ponseti Ahí hay una foto de Ponseti Ahora pondré Ponseti médico Bueno, pues yo te aviso Cuando hagas la sección Pero eso ya está Yo creo que ya has hecho una sección No, no, no Machema ya te has asegurado Con esto de que el abuelo Tú que traes de libros Yo traigo dos Uno que vamos a entrevistar al autor Y otro que lo vamos a recomendar Porque como me voy la semana que viene de viaje Un tiempecito Pues así dejamos la... ¿Pero vas a decir título o algo? Sí, claro Vamos a decir El que vamos a recomendar después Que nos vamos a viajar Con la religión Así que es un libro que se llama Peregrinos Viajes llenos de significado Del camino Es una de las partes del viaje Muy bien Dicho esto Del libro Por favor, hagamos los honores como Dios manda Con el tío ese que tenemos en la gasolina No todo es mentira Cuando todo el mundo está loco Estar cuerdo Es una locura Con Chema Rodríguez Y todo su equipo Ahí estamos Ahí estamos Mira Estoy enseñando al Ponseti Del método Ponseti Y están flipando estos En la foto Tío abuelo Sí señor Con las generaciones nuevas Habéis perdido Hemos sido mejor Estamos Sí, sí No hombre Tenemos más pelo A ver ¿Qué va el Chema? Sí, pero estaba pensando Especialmente en Chema Antes cuando estabas una gasolinera Era para hacer un intercambio Que dábamos Pero bueno ¿Cómo es el intercambio? No, déjalo Todo esto es sección ya Sí, sí, es sección ya A ver, cuéntame Vale, vale No, pues contaba antes Que estoy entrevistando Y conociendo cómo trabajan Y asistiendo a sus operaciones Y entrar en contacto Con las tecnologías Con algunas de las eminencias médicas Más importantes que hay en España Y algunas de ellas Lo son a nivel global Y uno que conocí el otro día Es el doctor Diego González Rivas Que es un cirujano Que opera la zona torácica Sobre todo la zona de pulmón Y Diego hace Es joven Tiene cuarenta y pocos años o así Hace Cuando comenzó la cirugía En aquella época Las operaciones Para operar un tumor de pulmón Por ejemplo Había que abrir las costillas Se abrían con un torno Era una operación Que se tardaba un montón Que era muy difícil de realizar Que luego el posoperatillo Era de dos semanas Con unos dolores brutales Porque se rompían las costillas Bueno, era verdaderamente muy... Muy bestia Este hombre Se enteró que en Estados Unidos Estaban haciendo ya unas operaciones Menos invasivas Que se hacían cuatro agujeros En la zona torácica Y dentro de esos cuatro agujeros Se metía el instrumental quirúrgico Fue, aprendió Volvió aquí a La Coruña A Les Gallegos Empezó a operar de esa manera Volvió porque descubrió a alguien Que lo hacía con tres agujeros nada más Regresó y empezó a hacerlo con tres Hasta que él empezó a pensar Bueno, vio a alguien Que lo estaba intentando con dos Pero él pensó y dijo ¿Y si lo hiciésemos solo por un agujero? ¿Y si metiésemos todo lo instrumental Por un pequeño agujerito De tres, cuatro centímetros nada más? Empezó a darle vuelta Y utilizando el talento que tiene Que es brutal Ver a trabajar a Diego en directo Consiguió un método Para meter todo lo instrumental Una cámara de vídeo Una Las grapadoras Las Las Bueno, todo lo que utilizan Todo lo instrumental Meterlo a través de un solo agujero Consiguió hacerlo Tuvo tanto éxito Que se convirtió Se publicó a nivel científico Tuvo tanto éxito Que 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 Fue todo un hito En la En la medicina quirúrgica Torácica A nivel global Lo ficharon en China Se lo llevaron Se lo llevaron a China Puso en marcha Un gran hospital En China En el que a día de hoy Están haciendo mil cirugías diarias Él es el director De toda esa área Empezó a viajar por todo el mundo Enseñando a todo el mundo Cómo hacía esa técnica Y a día de hoy Diego No pasa Ni tres días Seguidos Prácticamente En ningún lugar del mundo Porque va operando El otro día Yo estuve con él Operando Hizo 18 operaciones Entiendo que operó él Cómo que estuviste tú Con él operando No, operó él Y tú estabas ahí Sí Él operaba Y yo estaba Del otro lado Ah, vale, vale, vale Me ha preocupado eso Ya solo faltaría Que te dejaran Con el rollo que tienes Déjame a mí Que ya le extirpo yo La pendiz No, no, no Bueno Cuando lo ves Cuando lo ves A él y a su equipo Tiene un equipo Brutal, ¿no? Iba operando Con dos En dos Con dos camillas En paralelo En dos Quirófanos En paralelo Operó Ese día 18 personas Al día siguiente Está Se fue a Bucarest Dentro de unos días Se va a Dubái Y va por todo el mundo Operando De esta forma Con esta técnica Que él Que él Que la tal Y os contaba Lo de Kazajistán Kirguistán Y Turkmenistán Porque Bueno Hicimos buenas migas La verdad Que hemos Habido empatía Y tal Y se va a ir a hacer Dentro de un par de meses Se va a ir a hacer Un Va a ir a Kazajistán A Kirguistán Y a Turkmenistán Donde no se ha entrado nunca A hacer este tipo Turkmenistán Kazajistán es un país Prácticamente como Corea del Norte Y Y Y ha sido invitado Por el Por el gobierno local ¿Sí? No, no Que José Luis No, es que por ahí va yo Yo vi un documental De la vida de este hombre Y ha operado en Corea del Norte O sea Que se ha metido también Ahí en la boca O sea Sin visados ni nada Es una cosa Que tiene que venir mañana a operar ¿No da tiempo? Por supuesto Con los permisos correspondientes De los gobiernos correspondientes Y este tipo Absolutamente bestial Yo vi hace un par de años Un documental suyo Lo que ha contado Chema Que es espectacular Se queda pequeño El tipo es una mala bestia En el buen sentido Y a operar en los lugares Como dice Chema O sea En Corea del Norte Que no entra nadie Mucho menos a operar Pues este hombre ha operado Y lo traigo aquí Por la parte de que es una eminencia Y tal Pero tiene que ver con los viajes En el sentido de que él Se pasa todo el día Pero y no yendo ya a Dubái Y de repente Me contaba el otro día Que él estaba en el Climanjaro Subiendo al Climanjaro Y de repente le llamó Un ruso Que le puso En el aeropuerto De Climanjaro Le puso un jet privado Para que se fuera a operar Urgentemente A su hija Que tenía un cáncer Bla 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 Bueno pues él Hace eso Pero además Opera en Mauritania Opera en Chad Opera en Sudán Ahora está poniendo en marcha Una especie de quirófano móvil En el que va a ir Con esta misma técnica Operando Por Por Toda África Y lo hace de forma desinteresada Con una fundación Que él tiene Y en estos sitios Opera de forma gratuita Desde cuando llega El ricachón ruso Que le pone un avión privado Pues le cobra X Y Que será un X Más muchas Ys Claro Y lo aprovecha luego Para poder con su fundación ¿No? Ayudar a otra Y luego va por el resto del mundo Operando Es un personaje Tío Ha sido de los personajes Que he conocido En los últimos tiempos Que más me ha impactado Y entiendo que eso será Que es una serie De varios capítulos ¿Cómo vas a hacer eso? Te queda un minuto Bueno Lo que estoy haciendo ahora Lo que estoy haciendo ahora Ahí no está solamente él Hay otros médicos Está el doctor Rojas Marcos Está el doctor Fustet Está Juste Con el proyecto Brain Que es una maravilla También con el tema del cerebro Bueno Hay un Tendrías que mirar Lo del método Ponseti Hazme caso El método Estará El nieto de Ponseti Con el método Ponseti No, claro Del otro Ponseti Pero esto no Esto es otra cosa Esto es que nos vamos Nos vamos a ir Un equipito pequeño Y vamos a seguirle Durante Pues Una semana En el día a día De ese viaje Por Kazajistán Kirguistán Y Turkmenistán Es que a Turkmenistán Como decíamos antes Es muy difícil Poder entrar Grabar Es complicadísimo Y él va a conseguir Los permisos Porque como te digo Y como decía José Luis Es una inminencia De tal nivel Que los países Se los rifan Para que vaya A enseñar A los cirujanos locales ¿No? Querido Espero que desde Todos estos países Me llames Que lo sepas Así que Te dejo ahora En la gasolinera En donde estás Píllate 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 Un bollo Ahí No sé ¿Qué te compras ahí? Un boni Una pantera rosa Yo soy muy En las gasolineras Sigo comprando Tigatón, boni O pantera rosa La única La única marranada Que me permito En mi vida No, lo que decía yo Que antes hace Ahora ya no se lleva tanto Pero hace tiempo No, no empieces Con los rollos Ya, hombre Venga No, no, no Que ahí era donde Intercambiaban Los de Bélgica Con los de Marruecos Con tal Decían esos intercambios De coches y tal Sí, sí Eso Chema lo conoce bien eso Esto ya no es sección, ¿no? No, lo vamos a dejar aquí Chema Hasta luego Me voy Venga Chao Chao Adiós Bueno, sí Os digo que tenemos Nuestro próximo invitado Ha viajado por 183 países Está ahora en Creo Kaolak En Tailandia Viaja en coche Con pelota de baloncesto Proyecto deportivo educativo Con una idea ahí Muy especial Y Que en España Por ejemplo En 2021 Publicó España 52 ¿Qué pasaría si me apellidara Gasol? Vamos Que el tío es un fenómeno Antonio Moreno Y que nos va a contar Cómo a través de Esa pelota Se puede viajar Y conseguir muchas cosas Hola Antonio ¿Qué tal estás? Buenos días Buenas tardes aquí En Kaolak Estás en Kaolak ¿No? En Tailandia ¿Qué tal? ¿Qué tal tiempo tienes por ahí? ¿Calorcito o qué? Sí Aquí sales de la habitación Empiezas a toser Cambias las temperaturas Y las canchas de baloncesto Aquí La verdad que Ya antes de empezar Ya el entrenamiento Ya está sudando A ver Antonio Me tienes que contar esto Y le tienes que contar a los oyentes Cómo funciona tu historia Porque ya que has viajado Por 183 países Y la excusa Y pongo excusa entre comillas Es No, no Es una excusa Te voy a decir Porque es una excusa también Claro Es la pelota de baloncesto A ver Situanos Venga va Bueno Con siete años Yo me aprendo las capitales Las banderas Los países Con un atlas Y no paro Un culo inquieto Restless O obsessiveness Como se dice en inglés Está relacionado con el deporte Porque mi familia Siempre jugaba En las canchas De baloncesto Dubrique Enseñaban Son profesores Entrenadores Y no tenía otra elección Yo no sabría Ahora mismo A qué me estaría dedicando Si no fuera a la educación O al deporte O a la pedagogía Entonces a partir de ahí Me ha dado mucha rabia siempre Yo me he preguntado siempre Que qué cojones Tiene que pasar en el mundo Para que el humano Se una Y entonces No tenemos salvación Pero esa es la excusa ¿Comprendes? Es una frustración constante La que yo tengo moviéndome Y a partir de ahí Decís que el baloncesto Es el mejor camino Para mí Es lo que Yo he podido encontrar Gracias a la respuesta De tanto de ira Y de odio Y de envidia Como de Te amo Quiero que seas mi entrenador Para siempre O me ponen la bandera Y el himno de su país En la bienvenida Entonces Estoy en los extremos Y Y en esos extremos Nunca sabes Lo que va a ocurrir Yo empecé Con un proyecto Personal Que se ha convertido En la meta Y el sueño De muchas personas Desde Noruega A Ciudad del Cabo Y desde Alaska Hasta Patagonia Y ahora estoy por Asia Porque ya se me están Acabando las zonas Donde ir en coche Pero Lo que Lo que nos da rabia Es Que ¿Por qué Tendría que salvarse Cada uno Mirando su ombligo Y entonces No confiamos en los demás Porque no confiamos en nosotros Y si no trabajamos En la educación Los mensajes Que vas a entregar A la sociedad En las canchas En los institutos En las escuelas En las universidades En las federaciones Comités olímpicos Donde tú quieras Que yo haya estado Yo ahí voy Donde tú me quieras invitar Yo ahí voy a intentar Llegar en coche Y después te das cuenta Que no hay Una alternativa Al deporte de alto nivel Porque no vende Entonces yo llegué A la tercera división En Francia Jugando cuando estaba De Erasmo Y baloncesto universitario Cuando estudié Siete años En Estados Unidos Cuando tuve que decidir Si La excusa era Si me meto En el mundo laboral Del adulto O quiero alargar Como el síndrome De Peter Pan La infancia O el niño Que tienes dentro Y ahí es donde Molesto Porque yo con los niños Me llevo tan bien Que soy tan extremo Y estoy en armonía Que no puedo estar En otro lado Y cuéntame una cosa ¿Cómo es un día? O sea ¿Qué haces en Tailandia? ¿Cómo entras en contacto? ¿Cómo operas? Con intuición Con intuición Yo ahora mismo Este país Está lleno de expatriados Y entre los expatriados Muchas veces nos miramos Hay gente de Estados Unidos Gente de Camerún Gente de muchos sitios Que entrena Porque no tiene otra cosa que hacer Se le ha dado bien Y de cada país Trato de realizar Es un encuentro Una actividad O un entrenamiento O un clinic O una masterclass Como lo quieras llamar Con mis habilidades Trato de basarme En sus propias Pasiones Y cuando ya estoy con ellos Más de dos días Entra en juego La relación íntima No es solo saludar Al mono Que te va a hacer Un gesto con la pelota O va a hacer un ejercicio Donde van a aplaudirte Yo eso no lo quiero Yo entro en contacto Con el entrenador Y con la familia Y con los jugadores Y los que tienen pasaporte Pero les falta educación Y medios económicos Pues entonces No pueden ir a España Lo que hemos decidido Este año Es crear un festival En Tanzania Y otro en Uzbekistán Y otro en Bolivia Y por esto Me pongo en contacto Con vosotros Porque esta es la idea Más difícil que yo pueda Tener en mi cabeza Y no tengo elección Porque es por devoción Lo decía Arzuaga No sé dónde Que si esto es por devoción Tú no puedes abandonar Y ahí estoy Avanzando poco a poco Pues gracias Antonio Por estar un rato con nosotros Y por trasladarnos Tu idea y tu proyecto Y mucha suerte en el futuro Sí, yo a partir de ahí Bueno, bienvenido Al maravilloso Yo siempre digo Bienvenido al maravilloso mundo Del baloncesto en carretera Que es el próximo libro Que voy a escribir La similitud entre el viaje Y el baloncesto Hay muchas Y entonces pues bueno Si la próxima vez que hablemos Estoy en España O nos conocemos en persona Estaré encantado igualmente Gracias Se llama Afropea Festival Afropea Muy bien Gracias Hasta luego Ser historia con Nacho Ares Jesús Callejó Vamos a hablar de uno De los personajes más singulares Por ese halo de leyenda De misterio De singularidad Que rodea A la denominada Papisa Juana Queda muy bien Que en la Edad Media En el mundo Religioso católico Del Vaticano Que siempre se ha caracterizado Por su machismo Pues que se hubiera Camuflado una mujer Que estuviera disfrazada De hombre Que fuera muy erudita Que tuviera mucho carisma Y que con el tiempo Pues la convirtieran en papa Y que Bueno Pues la mala suerte De que queda embarazada Y tiene un hijo En una procesión Y ahí parece que se descubre Todo el tinglado Pues a día de hoy Todavía sigue coleando Tanto los que consideran Que existió Pero que fue camuflada Y fue censurada Como aquellos que consideran Que nunca existió Y que no deja de ser Pues una artimaña más Contra aquellos Que están en contra De la iglesia católica Las curiosidades Misterios y enigmas De la historia En Ser Historia Con Nacho Ares Siempre que quieras En Ser Podcast Vayas donde vayas Cadena Ser ¿Tienes bicochos borrachos? Sí señor Pues ponle a cada uno Unas gotas de amoníaco Ser aventureros Viajar desde el sofá Los libros De José Luis Angulo A ver, tiempo para los libros Pero es que hoy Tu sección es especial Porque tienes invitado O sea, aparte del que me has dicho Que luego me hablabas de él Exacto Que eso es otra historia Es otra historia El de los peregrinos Es otro rollo Exactamente Hoy nos vamos Con Javier Dieguez Que es el autor de Redonda Pequeño gran libro Publicado por Ediciones Menguantes Y nos vamos Y nos lo va a contar Javier Pues a un lugar Que existe Que no existe Que es mitología Que es un reino De la literatura Que tiene reyes Pero no son reyes Que a pesar De lo que puedan parecer Muchos oyentes Que seguramente saben De lo que estamos hablando Algunos por lo menos Les tenemos que decir Lo va a decir Javier Redonda Existe físicamente Es un lugar Que existe Que no es una No es una entelequia No es un sueño Y con Tantos Componentes Pues Javier Que se ha ido A conocer Redonda Ha creado un libro Que ha sido Maravilloso Se lee rápido Es un libro pequeñito Pero solamente El plantearse Ir hasta allí Que no es fácil Nos lo va a contar Pues ha sido Para mí un descubrimiento Javier ¿Qué tal estás? Buenos días Buenas Fonsetti Buenas José Luis ¿Cómo estáis? Muy bien A ver Desde el desconocimiento ¿Qué es Redonda? ¿Cómo que existe Redonda? ¿De qué va esta historia de Redonda? Pues la verdad Es que es una historia Muy inusual Pero Redonda Es una pequeña isla Que está en el Caribe En las islas de Barlovento Antigua colonia británica Y que bueno Con el paso del tiempo Se convirtió En el único En el primero Y en el único Reino literario Del mundo Así que allí está Allí está una isla Y aparte un reino Pero existe físicamente Existe, existe Sí, sí Está a unas 30 millas Antigua ¿Y es un reino literario De verdad o no? Sí, lo es, más o menos Sí, Reyes tiene Hasta el punto, Javier Y perdona que te haga spoiler Que ha habido Un rey español Sí, sí El último Javier Marías ¿Ah, sí? ¿Fue rey ahí? Sí, sí Javier primero Javier primero Javier primero de Redonda Claro Cuéntanos Cuéntales a los oyentes Y así vamos Claro Y vamos descubriendo Porque nunca hemos oído hablar de Redonda Yo nunca había oído hablar de Redonda Hasta donde puedas Bueno Cómo nace Redonda Bueno Cómo decides tú lanzarte hasta allí Y esa historia tan bonita que cuentas Bueno Te llevas unos libros Que ahora nos vas a contar Y que los dejas allí Y casi entre comillas Es el último ¿Qué haces? Eso igual no lo contamos Para dejarlo ahí Que los oyentes Pero casi casi Es el último que haces en tu vida Pues sí Pues la verdad es que La historia empieza en el siglo XIX La historia de Redonda Porque apareció por allí Un comerciante irlandés M.D. Shale Que se le ocurrió Bueno Comprar unos terrenos en Redonda Y tuvo un hijo Un hijo de una mujer de Montserrat Que era la isla de Montserrat Y le llamó M.P. Shale M.P. Macio Macio Fiel Y lo que pasó al final Es que Decidió el padre Darle El título de rey de Redonda A ver si lo conseguía Y escribió A la oficina colonial En Montserrat Entonces gobernaba La reina Victoria Pidiéndole Que por favor Le concediera el título De rey a su hijo Con la buena suerte Y con el pragmatismo Este británico Que se lo concedió Siempre y cuando No fueran contra De los intereses británicos Trato no molestara Exacto Exacto Muy pragmático Siempre ellos Y ahí empieza un poco la historia Porque M.P. Shale Fue el precursor De la ciencia ficción Literaria En lengua inglesa Acabó en Londres Como profesor Y como escritor Bastante reconocido Y al morir Bueno antes de morir Poco antes Dijo Ostras Y cago yo Con el título este De rey de Redonda Y decidió Crear la primera monarquía literaria Del mundo Y se lo pasó A un escritor Que era amigo suyo John Gadsworth Y a partir de ahí Pues la monarquía Ha ido sucediéndose A John Gadsworth Le siguió Wayne Tyson Y a Wayne Tyson Javier Marías Y de hecho Los únicos reyes Que han pisado Redonda Fueron el primero En el Pesey Que de hecho Fue el obispo de Antigua Allí Bueno De visita Sí, sí De visita con él Y hacerlo Todo muy ceremonioso Y muy oficial Y a coronarle Y el último Y el último Que llegó Fue Wayne Tyson Una expedición científica A los años 90 Así que Sí, sí Toda una historia Toda una historia Y Javier Te iba a preguntar Tú lo acabas de decir Al mismo Pero bueno Javier Marías Que fue rey de Redonda No pisó el territorio Y cuando tú le dijiste Que tenías intención De ir por allí Poco menos Que te dijo Bueno Estás loco Y ten cuidado Donde te metes Si es que consigues llegar Porque nos has dado La ubicación geográfica Donde está Pero para nada Es sencillo llegar A este pequeño A este pequeño islote No, no Es muy complicado De hecho Yo hablé con Javier Marías Y me dijo Estás loco No vayas Porque es muy peligroso Todo lo que me ha llegado De mi reino De la isla Es complicadísimo Y me dijo que Pero era cierto O no Quiero decir Tan peligroso es Pero qué es lo que te pasó Exactamente Pero claro Cuéntame Pero es peligroso ¿Por qué? Tienes nervios Mira aquí está el libro Compradlo Ah que está en el libro Es un secreto Que está en el libro Sí Es un secreto Es un secreto Pero sí Todo el mundo Nos lo planteaba Como que era muy complicado Llegar Y de hecho Es complicado Porque La isla más cercana Es Bueno Montserrat Y después San Cristóbal y Nieves Antiguas Está allí en el Triángulo Pero claro No es un circuito turístico De hecho Lleva muy poca gente Esa isla Muy poca Recordemos Recordemos a nuestros oyentes Que Montserrat Fue prácticamente destruida Por un volcán Hace unos años Sí Y esto está al ladito Entonces bueno Un lugar Como tú dices Peliagudo Para llegar Complicado Claro Tienes que volar Antigua Antigua Tienes que coger Un avión pequeñito Un aeroplano Que te lleve Hasta Montserrat Que la verdad Que es uno de los Aeropuertos más peligrosos del mundo Y no llegan turistas De hecho se considera Como el país menos visitado del mundo Aunque no es un país Pero bueno Y de allí Sí que hubo Un marinero Que sí que accedió A llevarme A Redonda Aunque alertándome De que no era seguro Y haciendo una pequeña trampa Que tampoco vamos a contar Porque me parece Que no ibais a Redonda Que ibais a otro sitio Se puede contar ¿Por qué no es segura? O sea Sin decir lo que te pasó ¿Por qué no es seguro? Claro Todo el mundo nos decía Yo contacté con muchísimos marineros Y con muchísima gente Que se dedica Además llegar hasta ahí Físicamente por la navegación Más que por la navegación Es porque es complicado Sobre todo un verano Que es cuando yo tenía tiempo Para viajar Es muy complicado Porque es el peor mes Es el mes de los Bueno De los huracanes De las tormentas grandes En la época Pero es que además El fondo no está cartografiado Porque ahora pertenece Antigua y Barbuda Y bueno Pues no se conoce muy bien El fondo Y claro Con un barco Medianamente grande No puedes acercarte Tienes que llegar con kayak Además Tienes fama de De ser la zona Del Caribe Con más tiburones Y claro Si tienes que ir a nado O en kayak Bueno en kayak No hay demasiado problema Pero claro Si tienes que nadar un poco Pues es complicado Y después en Montserrat Todos los marineros Que era como una leyenda Yo creo que es una leyenda Vamos Pero todos nos lo decían Que no tenían conexión entre ellos Íbamos a un bar Y nos contaban lo mismo Nos íbamos a otro Y nos contaban lo mismo Y todos nos decían Que bueno Que los peores Eran muy territoriales Que eran muy peligrosos Que no se podía poner pie Porque era todo Acantilado Así que ahí se juntaban Un mix de Bueno Complicaciones Pues quien quiera descubrir Redonda Lo puede hacer El libro de Javier Dieguez ¿De qué editorial es? Menguantes Y como digo Una tremenda historia Más allá de eso Que Redonda Sabíamos que existía Sabíamos que era un reino literario Pero yo personalmente No conocía a nadie Que hubiera tenido Los santos puntos suspensivos De poner el pie en Redonda Muy bien Pues Pues un abrazo enorme Ya descubriremos A través de tu libro Qué es lo que pasa Por cierto ¿Hay habitantes en Redonda? No, no, no Nunca he vivido nadie Algún trabajador En el siglo XIX Pero nada más No, no De hecho llega muy poca gente Me lo apunto Si queréis ir a Redonda Este verano Ya lo sabéis En país menos visitado El mundo Así que con que vayan dos Ya suben el porcentaje Un montón Sin ninguna duda No, no Todo un éxito Exactamente Un abrazo Javier Un abrazo muy grande Un abrazo muy grande Salud Chao 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 Bueno, aquí seguimos Por aquí ya Javier y Gregor Y buenos días Javier Hola, buenos días ¿Estás preparado? Nos vamos a caer en la tierra Ah, nos vamos al espacio No, os voy a llevar a un sitio tan inhóspito Que mejor no ir, pero sí Ojo, ir para el saltado Redonda 2 Mira, de Redonda acabamos de hablar de ello Pero más vale que estar avisados, ¿no? Porque si alguien se pierde por la galaxia Y cae justamente ahí En ese agujero negro Pues la verdad es que no va a pasar más Todos los Javieres son iguales Venga, vamos Que no haya programa que llevamos Madre mía El espacio La última frontera Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar A ver, ¿dónde no debemos ir? Pues mira, es como en el cuento de la bella durmiente Y viene al caso porque esto es un agujero negro pero durmiente Es decir, que está dormido Y hasta ahora ha pasado completamente desapercibido A pesar de ser Y esa es la noticia científica de la semana Una misión europea Gaia Lo cual demuestra que los europeos Cuando invertimos en el espacio Somos capaces de descubrir Tantas cosas o más Que los americanos de la NASA Hemos descubierto Nada más y nada menos Que el agujero negro estelar Más masivo de nuestra galaxia Para que os hagáis una idea Tiene 33 veces la masa de nuestro Sol Y es un agujero que no se ve Como todos los agujeros negros Pero además como está durmiendo Es decir, que no está tragando Digamos, a las estrellas de alrededor Pues prácticamente ha pasado desapercibido Y eso es casi como pillar a un fantasma ¿Y cómo lo han descubierto? Pues por el tránsito de una estrella Que está cerca de este agujero negro Es una zona enorme Con la cual nunca habrá que pasar cerca A pesar de que no lo veas Porque vas a ser tragado Y succionado Y vas a desaparecer ¿Y esa estrella que tú dices Esa no se la traga? Sí, no Porque no está tan cerca Como para tragársela Está en la constelación de Áquila Y lo más preocupante de todo Es que este es el segundo agujero negro Más cerca de la Tierra Que es decir Espérate, espérate Porque siempre hay una parte mala en la noticia No, pero escúchame, José Luis No, no, todo es bueno Todo es bueno En los peligros hay que saber ¿Cuánto es cerca? Es decir Bueno, estamos hablando De muchísimos años luz Pero algún día Eso me deja más tranquilo Claro Javi viene aquí siempre Y venga Al miedo del cuerpo De primeras Y luego dice Para Javi Para Javi Cerca es ¿Cuántos años luz? Pues exactamente Bastantes No vamos a dar la cifra Porque todavía están en ello Están calculando Están calculando Millón arriba Millón abajo Más o menos Escúchame Que está tomando Pero al final Muchísimos años luz de la Tierra Pero está dentro de nuestra galaxia Con lo cual es una mala noticia Para los viajeros del futuro Porque cuando viajemos A la velocidad de la luz O incluso se pueda superar La velocidad de la luz O incluso seamos capaces De plegar el espacio-tiempo Como un folio Es decir Las dos partes de un folio Están muy alejadas Pero si somos capaces De plegar el espacio-tiempo Las acercamos Será una zona Donde no hay que visitar O hay que pasar Relativamente lejos Pero lo magnífico es Cómo desde la Tierra Podemos detectar Fantasmas estelares Tan inmensos como este Que hasta ahora No se habían detectado Porque en este caso Ya te digo Está durmiendo No hay ni siquiera Se puede ver ese Horizonte de sucesos Que es lo que descubrió Entre otros Darwin Y lo que ha hecho Que el año pasado Dos obtuviera la primera imagen De un agujero negro Que es el Sagitario A Que ese agujero negro No es estelar Es decir No es el producto De la explosión De una estrella Pero es el agujero Más masivo que conocemos De hecho Tiene dos millones de veces La masa del Sol Este es un agujero negro Estelar Producto de la explosión De una estrella Durmiente Está en la constelación De Aquila Está en nuestra galaxia Es el más masivo Por favor No visitar en el futuro Oye ¿La Tierra corre peligro Alguna vez De ser tragada Por un agujero negro Tú alimenta a la bestia ¿Para qué pregunta ¿Cuántos millones de años? ¿Llegaremos? No Antes seremos tragados Antes seremos tragados Pero dentro de miles De millones de años Por la explosión del Sol De nuestra estrella Antes Bueno Siempre Javier Tanta paz Que grande Que grande Que ya te digo Que la noticia Es positiva Porque es un disolvimiento Y si alguien quiere ver Una foto De este agujero negro Fantasma Está en la página web Donde se ve la estrella La elipsis Y de la ser Donde se ve la elipsis Que hace la estrella Y que eso ha permitido Han conseguido Detectar algo Detectar un agujero negro Fantasma Impresionante Muy bien Ángel Ya No hay problema Querido Gregory No digáis los viajeros Del futuro Que no os avisen Sí, no, no Avisados estamos Madre mía Ala, seguimos Ser aventureros No sé si salimos vivos Hoy De este programa Wow El humor Está en la ser Yo tengo por costumbre No descolgar Si no sé quién llama Yo tenía esa costumbre Hasta que una vez Estaban llamando Al colegio de Mirja Yo no lo cogí Porque no me dio la gana Y podía haberlo cogido Pero no conocía el número Dije Según mi nueva norma Número no conocido Una mierda para ti Y me arrepiento de eso Ya, ya, ya Por eso Porque estaba la chiquilla Allí en la enfermería Que tenía un poquito de fiebre Y entonces ya Buscaron todas las maneras posibles Y finalmente Mi esposa Que estaba fuera Te llegó un correo a caballo Al final Oiga Coge el maldito teléfono Cabena ser La radio Con mejor humor Será mejor que diga la verdad Media verdad Y todo menos la verdad Nuestro pequeño Gran hombre de las nieves Alfonso Ojea Seguimos en Ceno Ventureros Hoy en un día Ya veis que De muerte, destrucción Madre mía Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días Muy buenos días ¿Cómo estamos? Oye, antes de que me hables De la temporada de esquí Déjame que abra Aquí un pequeño debate Que me lo comentaste Esta semana Por los pasillos de la radio Y que estoy seguro Que ni Ángel Ni José Luis Están al tanto De la cantidad de excrementos Que hay congelados En el campo base En el campo base Del Everest De heces humanas Tres toneladas Tres mil kilos Que las tienen que sacar De ahí Las tienen que sacar Porque están congeladas Bueno, además que ya sabes Que no se respeta Desde hace mucho tiempo Que un margen del glaciar Era para tomar agua De cara a poder hacer la comida Hidratarse Lo que fuera Y la otra zona Era, bueno, para Para hacer sus cosas Y las necesidades Eso ya no se respeta Ahora mismo Cualquiera que esté En el campamento base De Everest Puede tener enterocolitis Coja la nieve Para fundirla donde la coja Porque eso ya no se respeta Bueno, es un ejemplo más De lo que tantas veces Carlos Barrabés Y otros en estos mismos micrófonos Ha dicho La mercantilización ¿Pero eso se recogía antes o no? Sí Antes sí Se recogía O por lo menos se enterraba ¿Te acuerdas? O por lo menos se enterraba Y no en la nieve Si no se perdía Se bajaban metros En el Camel Trofi Utilizando los porteadores Y determinados Que te lo cuente Ponseti En el Camel Trofi Llevábamos una pala Claro No, no, tú estabas también Sí, sí, claro Y yo Y te ibas Oye, voy a hacer mi Tal, te cogías la pala Y te ibas por ahí Y hacías un agujerito Yo recorrí De obligado cumplimiento De obligado cumplimiento Por ejemplo, te voy a contar Yo recorrí Era de obligado cumplimiento Tuve la suerte Hace muchos años Y esta casa Luego a Marluyos Entramos en directo En esta casa Con Carlos Francino De recorrer El círculo polar ártico Desde la costa finlandesa Hasta la costa sueca Por la banquisa Y evidentemente tú Cuando tenías que ir al baño Lo que se hacía Era un agujero en la nieve Claro Y se prendía fuego A los restos Y se prendía fuego Porque la nieve Si no se congela Claro De gasolina De mechero Echabas un poquito Y prendías fuego Al papel que habías usado Y por supuesto A tus excrementos Pero escúchame una cosa Y os pregunto a todos En la mesa Porque estoy seguro Que ahora mismo Mucha gente que nos está escuchando Estará tan absolutamente Boquiabierta Como yo me quedé Cuando me contó el dato Alfonso ¿Quién va a sacar eso de ahí? O sea, ¿cómo van a sacar eso de ahí? Bueno, pues esto hay que sacarlo Evidentemente solamente Como una cosa Que ahora vamos a comentaros Con la unión Tanto de ONGs Como de empresas De material deportivo Como de empresas De guías Sobre todo Nepalíes También pakistaní Dependiendo de la zona Que vayamos a afrontar De limpieza Y bueno Pues eso se necesitará Una financiación Que tendrán que estar Empresas privadas Y también Organismos públicos Para ayudar al gobierno Nepalí Al gobierno pakistaní Y al gobierno De India Que también tiene Un Himalaya hindú O indio en este caso Para poder recorrer Ahora Lo que está pasando Desde hace años En el Everest En el Lodze En el Nutze En esos tres principales Picos Del Himalaya Y este año pasado En el Manaslu y en el K2 Que ya están invadiendo Invadiendo Lo que está pasando Lleva a que haya 3.000 kilos 3 toneladas Son zonas determinadas De excrementos humanos Congelados Porque hace mucho frío Y esa es la suerte Entre comillas Que tenemos Que siguen congelados Vamos a ver Qué pasa con el deshielo Cuando eso se mezcle Con las aguas Que al final El río abajo Van a llegar A cualquiera De los tres grandes ríos De Asia ¿En zonas determinadas? No, no Es en el campamento En el campamento base Pero que no hay una zona En el campamento La había antaño Ahora no Ahora ya nadie respeta El margen Tres toneladas Imagínate Yo creo que pasa Obviamente lo que dice Alfonso Ya sí que el gobierno Nepalí está diciendo Que a las próximas expediciones Les van a obligar A bajar sus residuos Eso pasa ya En muchos parques Nacionales americanos Pero tío Siglo 21 2024 Y aún están viendo Si las próximas expediciones Bajan sus residuos Yo creo que va a pasar Va a pasar por decir Vale, usted Evidentemente doy por hecho Que van a bajar los suyos Pero Ahora usted va a tener que bajar 200, 300, 400 kilos De expediciones anteriores Y si no No le damos el permiso Porque va a ser la única forma De limpiar eso Gratuitamente Digamos Porque si Un gobierno nepalí Que evidentemente No le sobra el dinero Tiene que contratar A empresas Que vayan a limpiarlo No lo van a hacer Yo creo que En los próximos permisos De las nuevas expediciones Pues le van a tener Fíjate que también En el campamento base Yo creo que todos Los que nos escuchan Tienen más o menos Una somera idea De lo que es No todos los que están En el campamento base Ni mucho menos Una minoría Son los que oyan Los que llegan a las cimas De los tres picos O sea El Lodze El Nubze O evidentemente El Everest Que es el importante No, no La mayor parte Del campamento base Es una zona de paso Para el trekking de altura Que son el 99,9 Eso tú sabes más que yo José Luis De los turistas Esos son realmente Los que están ensuciando Las expediciones comerciales Porque la expedición comercial Claro que ensucia Pero los picos Dejando allí Las botellas de oxígeno Las bombonas de oxígeno Y tal Pero esto estamos hablando Estamos hablando De la zona de abajo Donde no solamente Están las expediciones Que son una minoría De los que usan Los que hacen El trekking de altura Trekking de altura Trekking de altura Yo, en serio Lo quería comentar Hoy en el programa Aparte de lo que Ahora viene a contarnos Alfonso Porque me dejó Boqueberto Porque dije Pero que burrada De cifras esta O sea Me parece En serio Que si alguien No toma medidas Pero ya No solo en el Everest Porque insisto El Everest es porque Es el que sale En todo lo El paradigma Claro En todos los reportajes En el Kilimanjaro Etcétera En todos lados Lo que debe de haber Que no se pago La imagen esa De las famosas fotos Esas que hemos visto Esas filas Son cientos de miles De personas Al cabo del año Que hacen pipí Hacen popó Y más con la cantidad De horas Que están esperando Para poder hacer cumbre Exactamente Entonces el tema Yo creo que Lo deja muy claro En lo que se ha convertido Desgraciadamente Ese parque de atracciones Entre comillas Pues de algún sitio Tendrán que sacar pasta Para limpiar El Glaciar del Cumbu Y en general Todo lo que rodea A un alpinismo Que ha dejado de ser Un deporte Para ser otra cosa Porque por 80.000 euros Puedes hollar Cuando me contaste El otro día Estuve mirando los datos Y os los voy a contar Y vamos a cambiar de tema Porque ya incluso Me está dando ya repeluz Mira Según los cálculos Que han hecho Cada persona genera 250 gramos de heces al día Claro Hay que tener en cuenta Que el último tramo Del Everest Supone 14 días de ascenso Es decir Esos son 3.5 kilos De carga Más que cada escalador Deberá llevar A su regreso a la base Claro O sea Que cuando subas Que te acuerdes Que vas a tener Que bajar Entre 3 y 4 kilos Bueno Puede que alguno Tenga algún problema Y igual va a hacer algo menos Pero en fin Bueno Pero fíjate tío O sea Es que es tremendo Bueno bueno Pues que sepáis Que la nueva norma Va para adelante Que es algo Que vamos a ver O vivir en el Everest Pero que con toda seguridad Lo vamos a vivir En el himalayismo En general Y probablemente En otros puntos Y sobre todo La gran pregunta Que hacíais Ángel y José Luis Aquí ahora en el programa Y es Bueno esto ¿Quién lo va a limpiar ahora? Está claro ¿Quién lo va a limpiar? Porque esto A ver quién lo limpia Bueno Simplemente adelantaros Que con motivo de esto De North Face En toda Europa Abre Inaugura Una campaña De limpieza De los picos Que va a comenzar El día 27 Por la mañana Con voluntarios Todos los que se quieran apuntar En Colserola En Barcelona Ah sí El 27 de abril Sí de este mes De abril Comienza esa limpieza Comienza esta campaña Que es en toda Europa Para limpiar En un principio Los picos De más fácil acceso Colserola lo es Y el día 27 Por la mañana Todos aquellos Que quieran acudir A Colserola A limpiar Porque está lleno también De residuos De papel De envases Oye Quien quiera Se va a apuntar Se va a apuntar Que entre en North Face Ah porque es una cosa Patrocinada por North Face Bueno North Face Pon el dinero Pero evidentemente Los voluntarios Son los que van a limpiar También muchos De North Face Pero creo que El día 27 El día 27 En Colserola Comienza esta campaña Que tiene lugar En toda Europa Que son picos limpios Y esta marca De material deportivo En la web de North Face Lo encuentran En la página web De North Face Tienen todos nuestros oyentes Todos los datos Y es North Face La que más allá De vender cazadoras Y pantalones Que también Y mochilas Y equipamiento Pues ha dado ese paso adelante Comenzamos en Europa Con los picos más bajitos De más fácil acceso Que también son los más ensuciados Para que la gente Pueda acudir con facilidad Y limpiarlo Día 27 Lo tremendo Es que en picos bajos Haya basura No claro Claro Eso es tan fácil Como meter una bolsita Y otro al coche Claro Claro Eso es que somos unos ceros Y nos marchamos Hasta luego Chao Alfonso Hasta luego Se marcha Alfonso Ojea Os habéis quedado Alucinados A que sí Sí bueno Yo conocía las noticias No con números tan exactos Como has dicho tú Ponseti Pero claro Ya cuando el gobierno de París Decía que ya A partir de ya Las próximas expediciones Obligado cumplimiento Que habrá que ver luego Quién controla eso Es decir Quién ve Si ha bajado todo el toro Quién pesa Que bajes 4 kilos Yo he alucinado Porque nunca me imaginé Bueno es que nunca se me había ocurrido Como supongo la mayoría Pensar en que esas cosas Claro Se congela lógicamente Obvio Obvio Claro Es que es lo que dice Es que se acumula De lugares del mundo Donde hay miles de personas Y no hay una hotelería No hay nada Estás en un hotel Y vas al baño Y tal Ahí no hay nada No hay nada A ver que estamos En la recta final de esto Vamos Como me gusta Esta revista Es súper recomendable La de Desperta Ferro Es de historia Y si os fascina la historia A mí me parece una revista José Luis está súper enganchado Yo menos Siempre Cartografía alucinante Y luego además son propia editorial Y sacan unos libros Que muchas veces hemos hablado Y unos artículos chulísimos Mira El otro día Que lo están anunciando En este número Me mandaron Que me lo consiguió Nacho Ares Precisamente Un libro Que se ha convertido En una serie Que por cierto Recomiendo Que es esta Los Amos del Aire De Donald Miller Es el libro Que es la historia De los aviadores Que volaban Desde Inglaterra Al corazón de Alemania La serie Os la recomiendo Porque está muy bien hecha Está en Apple TV Fue tremenda la historia De estos aviadores Pero el libro es Absolutamente brutal O sea que Recomendación total Y a ver Que vamos a ir terminando Con tu recomendación Que tenías una segunda Pues tenemos una segunda Que es un libro De Peter Stanford Británico El libro se llama Peregrinos Viajes llenos de significado Está publicado por Crítica Y bueno Nos vamos a viajar Por diferentes lugares Del planeta quizás Con el primer pretexto Que buscó el hombre Para viajar Que son viajes De peregrinación A lugares Obviamente religiosos Por supuesto Está el Camino de Santiago Está Jerusalén Está Roma Está la Meca Está la Libela En Etiopía Está la India Está en lugares Hay algunos de estos Que están complicados Ahora de hacer Que lo sepas Algunos Algunos sí Y algunos de entrada Bueno sabemos Que Arabia Saudita Se ha abierto mucho Al turismo Pero la Meca Seguirá siendo Por mucho tiempo Un lugar cerrado A los no musulmanes Cumbamela Donde es el lugar Del mundo Este año Precisamente Bueno este año no 2025 Se celebra el Cumbamela Donde literalmente En el mismo día En el Ganges Se pueden llegar A bañar 18 millones De personas Tal agua Que el día Turbia La mayor concentración En una peregrinación En este caso Hinduista No vamos a Shikoku También Peregrinaciones Budistas Japonesas Y bueno Pues el libro Con ese trasfondo De por qué El hombre decide viajar Por supuesto A lugares como Lourdes Por qué el hombre Tiene ese anhelo Esa necesidad De viajar Como ese Y habla de él Ese se ha hecho Un producto turístico El Camino de Santiago Que inicialmente Obviamente nace Como un camino De peregrinación A pesar de que Santiago nunca Estuvo enterrado En Santiago de Compostela Pero bueno Se ha convertido En un tremendo negocio Y el libro La verdad es que Es muy jugoso Muchos datos Peregrino Peter Stanford Y editorial crítica Bueno recta final Del programa Dos cosas Recordaros lo que decíamos Al principio Ya está Ya estamos en marcha Con las dos próximas salidas Que serán Primera y segunda Semana de mayo El día 2 Estamos en el Camí de Caball Y luego nos vamos El 10 a fallón Ya sabéis Si os hemos contactado Si ya tenéis nuestro mensaje Día 10 de mayo A las 10 de la mañana En la puerta del museo Somos muchos Comenzaremos puntuales O sea que No vengáis tarde Porque la liamos A las 10 de la mañana Ahí os esperamos Tenemos museo Posición 9 Zonas de cobertura Protegeros de los bombardeos De las zonas Los agujeros Antiaéreos Que vais a alucinar Porque eso no lo hemos visto nunca No lo habéis No se ha enseñado Y luego estaremos en la posición 36 Y luego los fideos Y luego la fideuá La fideuá Y luego la fideuá Hasta aquí llegamos Gracias Sed felices Nivelazo Nivelazo Creas un estado Tan aislado Y perfumado Por dolor Suscríbete a Ser Aventureros Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER Los sábados A las 6 de la mañana Cadena SER La Radio La Radio Gracias por ver el video